qué tal amigos pescadores muy buenas noches o muy buenas tardes o buen día según como estén mirando el vídeo particularmente en este momento estoy en mi habitación pero bueno salió encontré justo un vídeo ahí buscando cosas en un disco rígido que me pareció muy interesante para que lo vean es un vídeo en crudo va a tener cero edición tal cual como salió donde lo vamos a ver a un amigo integrantes de buenos vientos con la primera captura de tiburón bacota y obviamente restinga del faro puntamote pero además de eso lo más interesante es verlo a otro amigo julio alberto rolón un querido amigo al cual le mando un saludo trayendo un tiburón desde la embarcación un sito en top subrader remando y trayéndolo a modo de delivery para realizar la marcación prácticamente se podría decir un vídeo completo de pesca en el cual se ve el cañado la pesca trayéndolo al tiburón julio y posteriormente el marcado de miguel y la liberación o sea estamos hablando de casi un vídeo entero de pesca de tiburón pero sin ninguna edición así que lo vemos bueno ahora acá asistiendo al amigo luís que ha tenido ahí un pique reciente ni bien corté de hecho estaba él peleándolo bueno luís qué tal un espectáculo no que lindo que bueno lindo disfrutarlo tiran tiran son como locos dijo alguna dedicación para alguien no por favor que bueno si ahora yo tengo una duda será como la rodilla tuya digo y allá lo tenemos a víctor gemelli que a ver qué pasó no víctor no no me hagas eso qué claro estamos cerca mirá el 4-0 calienta los paredones bueno miren miren cómo vamos a poner ahí que vean la caña fíjense en cómo cómo se arquea hay un ruizito un 4-0 y el amigo bien 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 ahí bien ahí bien 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 ahí está bueno espectacular es una jornada más que promisoria de pesca de tiburones y vemos un amigo a ver a ver ahí lo vemos a víctor gemelli con un tiburón en la mano a ver para que tengo el cuchillo de buzo y te ayudo yo te ayudo bueno ahí maniobra que pero bueno maniobra complicada de víctor gemelli arriesgada ahí lo vemos ahí lo vemos ahí lo vemos no te cortes por favor no te cortes miren la imagen de arriba ahí lo tenemos a julito que también ha estado dándole duro duro hoy si jay si soltala el ancla si soltala el líder allá bueno ahí si dale dale no te cortes no te cortes por la duda bueno estamos con la gente de buenos vientos kayak fishing extremo y ahí miguel ya tiene otro tiburón en la mano y está levantando izándolo de a poco para izarlo y marcarlo sería el tercer el tercer bacota de la jornada guarda los dedos yo estoy viendo que si alguno quiere hacer un matambre para el 25 bueno acá está casi listo mirá julito a fondo levantando bueno ven porque digo de que muchos es lío bueno ahí ya vieron en dos oportunidades que sean cuidados están cuidados están cuidados bueno a ver ahí lo tenemos preocupado al pescador no no cuando julio estaba intentando cortarle el líder mont Cette manija se engancho se engancho se engancho la punta de la por dios que no tire ese tiburón para abajo porque se arma un catop Salió la cabeza de la puta Salió la cabeza de la puta Salió la cabeza de la puta Si Ay no Vení para acá Vos te la puse verano Por esa foto la puta que nos perdió Bueno estamos viendo En este momento El delivery de tiburones Jefe, cuanto esta el delivery de tiburones A domicilio Que despelaces que haya Bueno Ahí el delivery acaba de llegar con el tiburón Le va a dejar la propina parece Si Es un bar Bueno Julito Como? Bueno el delivery llegó A cualquier lado Como están viendo a cualquier punto del país Llevan los tiburones se los lleva Julio Rolón Si, esta lleno no? No No, mirá lo que es eso Que no pegue el corpobazo para abajo Porque se arme un quilombo Mar... Calo dijo Che, te cortó posta? Víctor Te cortó? Si, porque me parece que... Ah Bueno, pero ahora tenés la oportunidad Mirá tenés el cuchillo ahí Pasá, se lo cortás y a la mierda Si te vas agarrar lo que me lo agachás de allá Si te vas agarrar lo que lo agachás de allá Si te vas agarrar lo que lo agachás de allá Bueno, da Miguel No, no te lo conté No te lo conté, eh No te lo conté, eh No te lo conté Bueno, miren ahí está haciendo unas imágenes Y ahora la marcación Espectacular Un día prominente Si Con el globito y todo atado, mirá Con el globito y todo atado, mirá ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo que va a morder? ¿Qué? Quedate tranquilo que si lleva a mordar bajo... El tema es que no se vaya para abajo Lleva... Y Julito se va Marcalo vos, sino Julio Ah, pero vuela... Ah, no me cuento No, 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 no No, no, pero... Si no, 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 pero... Está peligroso Si se va para abajo, se arma una cagada Bueno, esto es el jacuzzi El hidromasaje que está haciendo el tiburón Para generar las roditas Está complicado Me ganaste la cerveza aquí, hijo de Funda Me dijiste, le voy a cortar el agua Desde hoy a la mañana, me dijo Le voy a cortar el agua No, 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 tengo que ver yo grande Ah, es blanco, es blanco de arriba Bueno, esto te viene, yo salgo Lleva el delivery de tiburones Y viene el marcador oficial Bueno, para que te filmo ahí Dame la marca Ahí, gracias Se viene la marca Primer plano de la marca Ah, acá que estoy Está abajo del Perfecto Guarda, guarda Guarda, guarda Guarda, guarda No, 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 no 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 Bueno, ahí te tengo Primer plano ¿Puedes, Miguel? Sí Sí Mira vos Como se me fue el punzón para atrás Mira el remo Ahí está Vamos Momento de liberación Vamos Momento de liberación ahora La bolsa, ¿no? Sí Sí Dale, aquí Más mañana Ya aprendimos Déjame Déjame Tamingo No Por favor No Vale, está adentro ¿Va adentro? Sí No Mujer de limada, ¿no? Sí Sí Ah, bien Tiene de atento ¿Tengo Tengo Tengo ¿Tengo Tengo 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué verdadera complicado! ¡Volamos! ¡Navidado! ¡Felicidades amigo! ¡Felicidades! Gracias, muy bueno, la verdad que buenísimo. Bueno, ¿dedicatorias? Todos mis compañeros estamos acá y bueno, viento y... bueno, esta pesca espectacular. La verdad que mucho adrenalina. ¡Espectacular! ¡Felicitaciones! ¡Gracias! ¡Gracias compañeros! Bueno, y acá Víctor también asistiendo, que lamentablemente cortó, pero estaba ahí. La verdad que sí, hermosa la presentación. Así que la verdad, no hay ninguna ventura de todo lo que se encuentra. Era ancho como la pierna y... ¡Terrible! ¡Muy lindo! ¡Gracias a todos por venir! Bueno, ¡vamos por más! ¡Vamos por más! ¡Vamos por más! ¡Vamos por más! ¡A ver, Julio, el delivery de tiburones! ¡Muy como matambre! ¡Matambre! ¡Estaba complicado! ¡Estaba complicado! ¡Estaba complicado! ¡Lo vi en un momento al delivery, vení quemando con el tiburón! ¡Este! ¡Esa! ¡Es cualquiera! ¡No, eso es una cosa de loco! ¡Bueno gente! ¡Vamos por más! 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 ¡Qué momento eh! ¡Vamos por más!